Queridos amigos, el Coro Uten saluda a toda la comunidad universitaria y a quienes se integren a esta transmisión, esperando la Navidad. La Navidad nos trae esperanzas de un año 2021 mejor. Escucharemos dos villancicos de Vicente Bianchi, autor de la música de nuestro himno institucional, como homenaje en el centenario de su nacimiento. En primer lugar, Otra Navidad. Noche de Navidad, viven todos los hombres, en cristiana ansiedad, la estrella y paz señalará un eterno ideal. Noche de Navidad 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 de Belén, junto al pesebre, acudieron guiados por la estrella los reyes magos, y también había animales junto al niño que nació. El burro, con sus largas orejas y su eterna paciencia y mansedumbre, con su aliento lo entibiaba. Escuchamos El burrito de Belén, de Vicente Bianchi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!